Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Sofía Casado y soy psicóloga comunitaria. En el módulo anterior, que trató sobre el buen funcionamiento de la comunidad, vimos que es posible mejorar la organización y hacerla más eficiente y participativa. Una comunidad eficiente es aquella capaz de lograr los mejores resultados posibles con los medios disponibles. Hay dos factores de gran importancia para un funcionamiento eficiente y participativo de la comunidad, la planificación y la evaluación. Planificar y evaluar permite que los dirigentes no se vean sobrepasados de responsabilidad y se aprende de las experiencias anteriores. El funcionamiento armónico de la comunidad y una sana convivencia entre los vecinos es fundamental. Para ello, es clave la buena comunicación y seguir los consejos de buena convivencia. En este módulo, correspondiente al quinto y al último de este programa, veremos qué es un Ecomapa, para qué sirve un Ecomapa, cómo hacer un Ecomapa y cómo analizarlo. Primero, veremos qué es un Ecomapa. Un Ecomapa es un instrumento que permite identificar de forma rápida las interrelaciones de la comunidad con el entorno y contexto en el que se desenvuelve. Entrega información sobre el comportamiento, redes y recursos de la comunidad y nos permite tener un mapa tangible de la comunidad, sus recursos y necesidades, permitiéndonos gestionar de mejor forma los recursos disponibles. Representa de forma gráfica el panorama actual de la comunidad, su entorno, las conexiones que nutren las relaciones y la carga conflictiva entre los vecinos. Su implementación permite representar la comunidad y el contacto que ésta tiene con los recursos que le rodean, como por ejemplo, sistemas de salud, trabajo, instituciones educativas, instituciones religiosas, recreación, entre otros. Con esto, podemos visualizar cuáles son los recursos que la comunidad utiliza y cuáles son los que podría necesitar. Deben tener en consideración que el Ecomapa es un instrumento dinámico, debido a que la comunidad cambia en forma permanente, al igual que los sistemas que la rodean, por lo que requiere de actualización constante. ¿Para qué sirve un Ecomapa? El Ecomapa permite identificar dónde está situada la comunidad y qué redes de apoyo se tienen cerca. Identificar en forma rápida y sencilla los recursos de la comunidad. detectar las necesidades más importantes con el objetivo de buscarle una solución. Ubicar a los vecinos en el mapa e identificar sus características. Ubicar adultos mayores y personas en situación de discapacidad que requieran mayor atención. Ubicar familias que se encuentran socialmente aisladas, ya sea por migración reciente u otras razones. Priorizar necesidades y problemas de los vecinos y sus familias. En el segundo video del módulo 5, veremos cómo hacer un Ecomapa y cómo analizarlo.